...dejando. Todos sabemos lo difícil que es llegar a conseguir un lugar en el fútbol. Es casi un milagro y un enorme esfuerzo, no solo de Cristian, sino de la familia. Y miren, se volvieron a juntar todos para la nota, porque todavía están celebrando. Pavada de privilegio, debutar en un torneo internacional, Cristian. Sí, la verdad que sí. Más que todo porque, digamos, que he podido lograr cumplir mi sueño desde chiquito, que anhelo así debutar en primera. Más que todo por mi hermano también, que lo vive como yo lo vivo, porque él también ha sido jugador y no se le ha dado esa posibilidad. Así que él me aconseja seguir por el buen camino y está ahí todo el tiempo. Si me permitís, vamos ahora a revivir, porque ustedes grabaron un video, acá está el amigo que grabó el video, y se vio, la verdad, todo Córdoba disfrutó de verlos disfrutar a ustedes con la euforia que gritaron tu ingreso a la cancha. Vamos a compartir el video. Impresionante. Se quedaron sin voz a los gritos dándote aliento desde aquí de Córdoba. Sí, yo allá que lo vi, en un momento muy feliz, se me cayeron las lágrimas, se me erizó la piel. Igual que todas las personas que lo han visto, se les debe erizar la piel, porque es un video muy lindo y ahí se da el apoyo que ha tenido mi familia durante todo este camino. Y se refleja, mira, han puesto un cartel para recibirlo de su regreso a Ecuador. Felicitaciones por tu debut. Cinco minutos de alegría que nos darán toda la vida, porque fue el tiempo que él, porque entró al final del partido, pero también es un gesto del entrenador orgullosa. Sí, súper orgullosa. Todavía estoy sin voz. Y reemocionada todavía. Bueno. ¿Usted ha acompañado a su hijo en el deporte, por lo que nos dicen? Sí, 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 toda la vida. Toda la vida. En once años no faltó nunca entrenar. Él siempre estuvo ahí en el club con sus compañeros y, bueno, la verdad que es un triunfo muy lindo para nosotros. La verdad que es un orgullo muy grande y, bueno, de los seis chicos que tenemos, los seis hijos, bueno, una mujer y, bueno, todos juegan al fútbol. Así que él se le dio y, bueno, gracias a Dios que siguen en buen camino. Y el que ahora es peluquero es el que lo aconseja. Vos también jugaste al fútbol. Sí, 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 yo jugué este año pasado. Así que, por haber. Realmente es muy difícil poder conseguir un lugarcito para ser jugador profesional, que es el anhelo de todo futbolero. Sí, es difícil. Se cruzan muchas cosas por la cabeza siempre. Uno piensa en la familia, el esfuerzo que ha hecho mi papá y mi mamá toda la vida y por ahí que no se te dé, medio como que duele un poco. Pero ya que lo esté viviendo él, ya es un orgullo grande de toda la familia. Así que todos son hinchas fanáticos de Cristian acá. Y lo han demostrado en este video. ¿Vos lo grabaste el video? Sí, eso lo grabé. Tuve la oportunidad de grabarlo ya. Tenía el celular ya en video porque sabía que iba a entrar. Estaba seguro que iba a entrar. Ya hace varios partidos lo veníamos esperando y bueno, ahora gracias a Dios se dio. Inmortalizaste ese griterío de aquel... Lo debería haber escuchado casi, de guau. Sí, pasa que acá ya estábamos todos muy felices. Ya estábamos también nerviosos porque terminaba el partido y no sabíamos si iba a entrar o no. Y es en una jugada que se da y aparece de repente la cámara que lo graba él cuando ya está ahí. Todos miramos el calentamiento para ver si ya entraba o si no entraba. Y todo el momento... Ahí se desató la euforia. Se desató, todos gritando, tiramos en el piso revolcados. Todos llorando. Una alegría inmensa, la verdad una alegría inmensa. Es el de estrada de escena que uno no ve cuando se ve el partido, ¿no? Toda la emoción, la cantidad de sentimientos, el esfuerzo, el sacrificio que hay por detrás de cada uno de los jugadores. Y en este caso, cuando logra este gran éxito que es el debut. Como sigue ahora, no se sabe. A seguir entrenando con más fuerza todavía, Cristian. Sí, ahora no quedarse con eso. Seguir preparándome en este parate que nos dieron. Para volver y tener más cosas en mente que sumar más minutos de a poco, sumando experiencias. Y ahora, a la vuelta de las vacaciones, estar bien preparado mentalmente, físicamente y meterle para adelante, ¿no? Para estar listo a seguir de nuevo otra oportunidad de estar más minutos en la cancha. Sí, para seguramente va a haber amistoso, meter ahí algunos minutos en el amistoso y tratar de ganarme un puesto en el banco, en los 11 titulares. Para nadie es fácil, hay que ganárselo, ¿no? Sí, hay que estar bien preparado para la oportunidad. Porque siempre se va a dar. Como tanto lo esperé ahora, se va a dar ahora también. Bueno, esto era lo que queríamos compartir, la alegría de Cristian, el pololo ludueña. Una pregunta, ¿algo que ver con el ludueña famoso del club? No, nada que ver. Siempre me han preguntado y no, nada que ver. Llevan el sello del apellido, que no es poca cosa. No es poca cosa llevar porque hay historia de él en tablero. Y vamos a dejar. ¿Van a rendirle honor al apellido? Sí, con el ludueña mío. Bueno, muchísimas gracias. La historia desde Barrio y Tuzangó, compartiendo la alegría de esta familia y de un jugador que está hoy en uno de los clubes que más jugadores está generando, ¿no? Porque la verdad que es como una gran escuela de fútbol. Y ojalá que este sea el primero de muchos pasos que dé Cristian en la primera de talleres. Su debut en un partido internacional. Y la alegría de la familia que nos conmovió a todos los cordobeses. Adelante ustedes.